Y esta es la sabrosura del ritmo 600 Yo recuerdo a mi familia pero yo quiero que sepa que le tengo una estimación Para recordar los primos que se han puesto muy en alto aliborio y su sensación Yo recuerdo a mi familia pero yo quiero que sepa que le tengo una estimación Para recordar los primos que se han puesto muy en alto aliborio y su sensación Lo conozco desde niño, le gustaban los conjuntos y me ha causado admiración Yo lo vi tocando un cuiro, lo vi tocando tarolas, ahora se echa un teclado y también trae un acordeón Lo conozco desde niño, le gustaban los conjuntos y me ha causado admiración Yo lo vi tocando un cuiro, lo vi tocando tarolas, ahora se echa un teclado y también trae un acordeón Y es muy grande mi familia y a mi me da por recordar Porque tenemos de todo y hay un grupo musical Y el saludo va Allí apareció Neris Aguilán en la Ciudad de México Cuando yo voy al Silvuelo está tocando eliborio, en casa no puedo estar Luego me dirijo al baile y al momento que yo llego me empiezan a saludar Cuando yo voy al Silvuelo está tocando eliborio, en casa no puedo estar Mejor me dirijo al baile y al momento que yo llego me empiezan a saludar Eliborio ya está tocando, yo me encuentro en el baile y me pongo a bailar Al ritmo de una guitarra que se escucha muy alegre toca a mi primo Román Eliborio ya está tocando, yo me encuentro en el baile y me pongo a bailar Al ritmo de una guitarra que se escucha muy alegre toca a mi primo Román Es muy grande mi familia Que a mi me da por recordar Porque tenemos de todo Y hay un grupo musical Es muy grande mi familia Que a mi me da por recordar Porque tenemos de todo Y hay un grupo musical Negro, negro, toca un cumbia Quiero reventarme un pinche bailado Ja, 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 ja ¡Fui! 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 Gracias por ver el video.